Estamos cumbiando el mundo Sigue la cumbia Pura sabrosura mami Báilalo Muevelo Sigue la cumbia 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 Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Pura sabrosura mami Con el grupo macumbo Sigue la cumbia Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cumbia del mar Pura sabrosura Muévelo Sigue la cumbia 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 ¡Gracias!